Yo flipo tío, yo es que flipo tío Si no había ninguna granada Yo estoy flipando Está arriba en el puente, a mitad de altura Arriba en el puente Hay que arreglar a Tommy Voy yo No hay ganada, macho ¿Quién queda? ¿Dónde está? En el puente, arriba en el puente ¿Dónde? Arriba, a mitad ¡Ay que hijo de puta! Corre, corre, ¿coges? Vale, está apuntándose ahí Te está apuntándose ahí Te está apuntando de frente, eh Va corriendo, va corriendo Dos, uno Venga Bip, 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 bip We got one behind us Time in the airplane Costín pulminado Quedan dos Quedan dos Tío, dos Tío, dos Tío, tres Tío, tres Tío, tres Tío, tres Tío, tres He's in the back of the airplane Me bajó y uno Dieron media vuelta Media vuelta Otro Vamos a volar Venga, volar Venga, muerto Vale Cuidado Vamos, los tiran, los tiran Vamos, ahora Q Vamos, vamos Pish, pish Qué va Vuela, vuela, vuela Va, otra, la misma Vamos, por detrás, coño Hostia Oh, qué perro Qué cancilla Con el cuchillo Te han matado el cuchillo Un campero, chaval Está ahí, ¿no? Ahí está Vale, nada Uno, cien menos Uno, cien menos Queda uno Jajaja, cogerme tu juego Get in there, Tommy Get in there, Tommy Get the reviving bricks I see it's coming Right side, right side, guys He's coming in the door, Brig Reload Got his back Yes Oh, shot gone straight On your bald head, bro Reload On the reload, yeah Cuidado Uno, cien menos il 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 Entra, Haybo Vamos, Haybo, salva, salva Bien, máquina Levanta, levanta Uh, qué buena, levanta, qué buena, qué buena se la hicimos Uh, qué buena, Haybo En la X Vale, lo rompí Me diste, ¿no? Se la apagó No Las gafas, ¿no? Hay uno en la construcción, ¿eh? Tengo uno enfrente Y hay uno en la obra, ¿eh? Muertos Vale, detrás tienes uno que se levanta Ah, no, no Muertos todos, coño Yo los veo, los veo aquí Los veo, los veo, espera Deja que suban, espera Los tengo, espera Estas están ahí A volar Ahí está, ¿viste? Otra vez, quiero que entró a ver ¿Eh? No, lo voy a caer Bueno, lo voy a caer Ese vauccino Uno por la pequeña Cuidado en lágrimas Lo han tirado 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 Buena, Tommy A, Tommy Lo tienes ahí Lo tienes ahí, Tommy Buenaa Está en el portátil, tranquilo. Está en el portátil, tranquilo. Bien. Está abajo, no, no, no. Está abajo, está abajo, está abajo. Buena, buena, mierda. Está escapando, está escapando. Buena. Me ha matado del otro lado, me ha matado del otro lado. El otro señor. El que te disparó va por ti ahora, da la vuelta. Va por detrás. Está ahí detrás. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Está abajo. Unos mil menos, queda uno. Vamos. Estoy aquí corriendo detrás de uno, tío. Si me dejo el cuchillo. Eh, queda uno, queda uno. ¡No lo ha caído! ¡No lo ha caído! ¡No lo ha caído! ¡Lo ha caído! ¡No lo ha caído!